La creya Begoña Gómez se apoyará en la concesión de subvenciones troceadas al Grupo Globalia. ¿Y ustedes qué dirán? ¿Qué es esto? Pues esto es muy sencillo, amigos. Para que no interviniera la Unión Europea, cogían y troceaban el rescate a Globalia y de esa forma, pues la Unión Europea, señora María Montero, no podía entrar. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahora mismo, si esos fondos hubieran sido de una cierta cantidad, me parece que eran 250 millones de euros, el señor Pedro Sánchez podría estar ya investigado directamente en la Fiscalía Europea. Claro, es que se trocean además, más o menos, fiti fiti como estás diciendo, y además es que tienen obligación de informar a Europa. O sea, es obligatorio, sin embargo, no se informa a Europa, se hizo a espaldas de Europa, que esto es un dato muy importante, atención, y por otra parte, se hace siendo Pedro Sánchez el presidente del Consejo de Ministros, ni siquiera se retiró a la hora de conceder esa subvención, y ya además, este tipo de subvenciones no se pueden conceder cuando hay deudas, y al parecer, según apunta Manos Limpias, podría tener una deuda de 55 millones de euros. Es decir, a espaldas de Europa... O sea, que no podría darse este rescate si tiene deudas. Claro, 55 millones de euros, por lo visto. Entonces, a espaldas de Europa, a través de un Consejo de Ministros presidido por el marido de Begoña Gómez, vamos a ponerlo al revés, el marido de Begoña Gómez. Y por otra parte, también había un acuerdo del Congreso de los Diputados, en plena pandemia, donde no se puede contratar, perdón, en este caso, dar subvenciones o rescates a empresas que son contaminantes. Y entonces, contra el Tratado de París. Entonces, ahí, Manos Limpias lo que hace es presentar una serie de puntos claves para que se ha investigado todas las circunstancias reales del rescate o esta subvención a Europa. Y por otra parte, también, un dato interesante, de cara a los casi 18 millones de euros de subvenciones también concedidas a las UTEs vinculadas con Carlos Barrabés, está claro que la Administración nunca pide cartas de recomendación de nadie para, cuando se abren los plegos de condiciones y las ofertas que presentan las empresas, ninguna oferta va con la carta de recomendación de la mujer del presidente, ni de ningún político. O sea, esto es absolutamente fuera de lugar en la Administración. Si hay una cuestión que yo creo que hay que incidir, y ya que esta tiene relación con Manos Limpias, yo creo que los partidos en Europa deberían incidir, es que el Gobierno se escuda en que, por operatividad, los fondos europeos fueron a la SEPI, y la SEPI luego repartió. Y la SEPI también tenía otro dinero que no venía de fondos europeos. Pero tú en el momento que recibes fondos europeos en un ente que luego va a repartir dinero, yo creo que a los efectos de la oficina antifraude de la Unión Europea, eso ya está contaminado, digamos, en positivo. Es decir, ya está afectado por las obligaciones de transparencia y fiscalización de la oficina, sobre todo de la oficina antifraude, que es potentísima, que es la que ha puesto en marcha el tema de Canarias de hoy. Entonces, eso es clave. Ahí tenéis que hablar con Bernal y con los políticos y con la gente que está en el juzgado, que constantemente trasladen la información a la oficina antifraude de la Unión Europea. Porque eso sí que es potente, eso está fuera de la Fiscalía Española, está fuera de cualquier poder y garra de Pedro Sánchez. Porque eso es un dinero que viene sobre todo del norte de Europa y que se condicionó a que hubiera un sistema antifraude clarísimo porque estaban muy preocupados con lo que iba a pasar con ese dinero en el sur de Europa, que es lo que está ocurriendo. Hay un cachonde aquí organizado bastante importante. Pero técnicamente es fundamental que se ponga el ojo la lupa en la SEPI. Porque ellos dicen, no, por la creatividad se lo pasamos a la SEPI. La SEPI entonces ya lo convierten en dinero nacional, que no es cierto porque son fondos europeos. Aunque la que tenga que devolver esos fondos europeos sea la SEPI, pero indirectamente ese dinero está yendo a empresas de una forma muy heterodoxa. Es lo que quería decir. De acuerdo contigo, porque además la SEPI en ese momento, la confesión de la subvención a Europa no tenía presidente. Y entonces había un vicepresidente y a través de su firma delegada se contrata a una AUT externa precisamente para recoger todas las propuestas para las subvenciones. Y es clave, porque si aquí no entra Europa nos vamos a un caso que va a estar muy zarandeado por la fiscalía y por los jueces y por las presiones. Pero como entre la oficina es antifraude, aquí se acaba el asunto.